bienvenidos hoy vamos a cambiar la contraseña del interbank app o puede ser ustedes pueden cambiar desde el app o pueden cambiar desde el banca por internet en este caso primeramente vamos a cambiar la contraseña y sobre todo les voy a dar algunos tips como por ejemplo habilitar huella digital y sobre todo activar o desactivar compras por internet vamos a comenzar primeramente para ello vamos a abrir en este caso directamente el app interbank vamos a cambiar la contraseña en este caso yo voy a ingresar al app interbank ingresamos nuestra contraseña y iniciamos sesión estando aquí nos vamos a cada una de esas tres rayitas vamos a tocar aquí para ingresar ya que está dentro de las opciones que nosotros vamos a cambiar estando aquí nosotros vamos a con dice configurar mi app vamos a tocar aquí tocamos y vamos a ingresar a otra opción o a otras ventanas y en estando en esta parte nos vamos acá donde dice seguridad vamos a ingresar acá en esta parte justamente donde está seguridad tocamos y en esta parte tenemos esta opción para cambiar donde dice que cambiar mi contraseña vamos a tocar ahí y ingresamos y nos sale esta parte donde dice por tu seguridad necesitamos validar tu identidad en este caso acá nos pone una opción como nosotros debemos tomarnos una fotografía acá nos ve claramente nos da un mensaje un ejemplo debe aparecer todo del hombro pasear arriba toda la cabeza debe aparecer y aparte atrás no debe haber ningún obstáculo le damos ok quiero comenzar tocamos en esta parte y en esta en este momento yo me voy a tomar una fotografía ya que no los voy a mostrar en esta parte voy a tomarme una fotografía ahí ya lo tengo justamente la fotografía se toma automáticamente así de esta manera debe aparecer alrededor un color verde y sobre todo nos sale esta opción aceptar o si su fotografía está un poquito mal ustedes le dan tomar nueve en este caso yo le voy a dar aceptar y ya se va a validarse y ya nos ya podemos cambiar desde esta parte de la contraseña nosotros nosotros vamos a ingresar una nueva contraseña y sobre todo parte de abajo dice para confirmar tu contraseña van a confirmar la contraseña y por último nos debería salir así de esta manera y le damos confirmar y simplemente en esta parte le damos entendido ya que hemos cambiado la contraseña ahora podemos ingresar un nuevo contraseña ya sea desde el app o banca por internet simplemente le damos entendido si ustedes no quieren escribir la contraseña o simplemente quieren ingresar con huella digital simplemente ustedes van a habilitar esta opción donde dice huella digital habilitar en esta parte donde se acabe huella digital ustedes lo pueden habilitar simplemente le dan habilitar en este dispositivo y ya de esa manera en el dispositivo que ustedes van a iniciar sesión van a ingresar con su huella y sobre todo ustedes pueden activar o desactivar compras por internet o si van a retirar en los cajeros automáticos simplemente para ello nos vamos a conocer configurar mi tarjeta configurar mis tarjetas vamos a tocar ahí y seleccionamos el tarjeta el tipo de tarjeta vamos a seleccionar y en esta parte por ejemplo yo yo lo tengo operaciones de globalnet por ejemplo tengo desactivado y sobre todo compras por internet tengo desactivado simplemente cuando van a hacer algún cambio ustedes aquí le dan guardar cambios guardar simplemente la y de esa manera se va a guardarse simplemente le damos guardar y se hace el cambio no en este caso normalmente yo desactivo lo que es compras por internet solamente cuando yo lo necesito lo activo o lo habilito así de esta manera hemos terminado cambiar la contraseña directamente desde el app ustedes pueden hacer directamente desde el banco por internet